y bueno está bien mucha gente como están espero que estén muy bien pues el vídeo de hoy voy a hacer algo muy creative muy creativo inspirado en la película de toy story 4 que acaba de salir en cines este mes junio hace dos semanas y pues hay un nuevo character en esta película de toy story como puedan ver y se llama forky no pudieron hacer otro pinche juguete a mí tuvo que es un pinche tenedor cruzado con una cuchara como exor la neta se pasan si vieron la película de toy story 4 está muy 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 bonita y como yo le digo yo soy tu story fan en el que estaba chiquito de que tenía cuatro años porque fue la primera película que salió la primera en el 1994 si ya estoy viejo ya sé cuando salió la primera película de guys fue lo mejor like yo era fan de buzz yo quería hacer para yo tenía todo de peso y uno como ahorita se está mirando que todo venden de para uno de por qué pero pues era el número 1 y no todos querían tener a paz y así pasó y uno con el tiempo la que no van sacando películas con la segunda a la tercera en la cuarta que salió este año como les vuelvo a repetir y es algo muy bueno porque te recuerda cuando estabas chiquito tú y dices oh my god yo quiero pues y ahora todos quieren la pinche forky la neta la neta porque ahora fue la pinche walmart y no había ni un pinche forky ya la neta estaba el wordy a bob y esa ni que el más estaba y slinky creo que estaba y la mera verdad was like todo por un pinche tenedor la neta like come on like y luego a mí no están like que digamos like oh están bien cheap no 40 pinche dólares para comprar un pinche tenedor que se vio en la basura woody para que la pinche bun hiciera I mean come on like no chinguen so por eso me tienen a mí aquí para darles un tip y si tienen hijos y quieren el forky no señoras no señores y señores yo les voy a enseñar cómo es el pinche forky con todo esta basura que compré hoy neta no ocupa nada ocupa nomás eso porque porque fue hecho de basura so a mí yo la neta se van a ahorrar un buen dinero y lo único nomás que tienen que hacer es darle like y no y suscrime a mi canal somos vamos a empezar a llegar esto es lo que van a ocupar van a ocupar de estos palitos de madera son craft sticks se ven algo así parecidos porque venden a los otros como de los de la paleta que están más delgaditos de esos no porque así no tenía las patas forky o que eso nosotros queremos que se vea realista para que tu hijo piense que le compras el pinche juguete que digan gracias no no con este en la neta va a quedar porque igual como de la película se los juro que no falten que no falte lo más importante es el pinche tenedor y la neta tuve todo el pinche día buscando este pinche tenedor que tenga estas pinches puntas y nunca los hallé fue la pinche guama fue a 6 más fuera la fucking donde venden dulces de las 10 no había a mí según en extinción or y no no sé qué está pasando like lo único que me enteré que me dijeron fue que los pueden cargar el internet en walmart que no tengo tiempo para esperar sólo lo que hice fue fue a la tienda y compré cucharas de la chiste de la cundola so aunque la tienda a comprar estas cucharas y no son cucharas de la chiquita porque no es que diferentes tamaños esta es la cuchara que hay la perfectamente parecer a a forky pero como puedan ver que no yo le tuve que hacer los pinches hoyos porque la neta no había y maim y no hay ella es y no fui bien creer vicas por aquí fue hecho por bien creative so i mean thank you you walk van a ocupar los ojitos claro los ojitos de éstos los google y hay a necesidad google y hay muy chiles son google y hoy en que yo lo iba a hacer con el club whatever pero yo no sentí en este vídeo trata de ahorrar no de gastar de lo que cuesta porque que te ganas con comprar vino un chingo de cosas y te sale como 40 bucks mejor comprar puto juguete ya he hecho yo jugué a la doll street compré todo esto y me hallé crazy glue la cola loca llegáis la cola loca esta chingadera sé que funciona porque cuando yo estaba más chiquito yo tenía la maña de ponerme los dedos y estar así no podía hasta que una vez se me quedaron pegados y me arranqué la carne y me dolió un chingo pero esto funciona con la cola loca y es lo que van a ocupar más para pegar los putos ojos claro no falte esto las pinches manos del pinche tenedor y tienen que ser roja no tienen que ser otro color tienen que ser rojas por por ley no más era una era buena todo aquí están van a ocupar uno no más era uno ven pueden hacer miles de porquis aquí ya 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 tienen para una fiesta pueden hacer porque es para una fiesta para su niño o para ustedes mismos you know toy story is for all ages y el que diga que no pues que va y lo más importante que es la ceja van a ocupar blue blue play-doh i am so sorry guys it's play-doh i don't know what's wrong with me but it's play-doh del machacito llegando que no se dan caro porque ain't nobody got time to be buying fucking expensive as mother fucking fatal so van a ocupar play-doh para las cejas pueden yo la neta mire que am mucha gente lo está haciendo con pintura y luego dejamos que se secara a una time for that so I mean I rather el play-doh se secasó y para la boca el blue no hay el light blue pero el blue go out lo van a ocupar marcador rojo porque no es que tienen sus chipones alero blush solo vamos a poner su lero blush y chicles you guys chicles porque la mera verdad les vio honest si ustedes van a ver la película como les dije de toy story for cuando bonnie estaba haciendo a forky era un pinche chicle lo que le pegó a ya no me hacen pendejo era un pinche chicle soy uno van a ocupar chicles y más que en que sea de color como blanco este es cara la caldero greenish pero ni modo chicle su madre no haya blanco eso voy a estar de éste y guanales es que vamos a hacer a forking y no gasto antes ok listos primer paso vamos con un pinche tenedor que yo hice no me salió tan mal así que digamos y dios mío que más no más o menos so como puedan ver es creo que este tenedor le vamos a cortar de aquí de aquí abajo vamos a cortarle a no hay unos antes no saben que usted mejor no usted mejor unas tijeras así soy aquí quería si you guys vamos a ocupar de google y ahí somos abrir esta chingadera así vamos a ocupar un grandote y creo que era un chiquito y yo creo que de este tamaño y de todo esto es todo todo es malo y xxi ojo he de este tamaño y que yo creo que sí así que vamos a ocupar un gran y un chiquito ok vamos a ver la cola loca donde verga tenía la cola loca Oh fucking bitch I'm sorry guys perdón disculpen disculpen Van a ponerle aquí adentro y picarle Así para que salga la cola loca, entonces vamos a dejarle así Fíjense que yo no sabía eso pero la tapadera era para que se pusiera aquí y la pudieras Me pone así vamos a pegarle los ojos al a forking, eso vamos Van a estar muy grandotes wey, pe chingues o madre Uhhh Hay que soplarle wey because ¿Por qué verga no se pega? Ya se me pegó El dedo en el pin, si es lo que no entiendo El pinche ojo no se pegó pero mi dedo bien que se pegó Pues ya hicimos el intento de pegarle un pinche ojo acá al forking So vamos, vamos a pegar el otro porque la neta No le voy a poner mucho porque chingadera no se pegó ahorita hace ratito Ay no porque te ves bien pendejo ya Ay guys miren al pinche forking, se está quedando igual ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No ocupan, ocupan el pinche juguete, lo pueden hacer en su casa el pinche forking Yo andaba mascando chicle desde hace rato pero más que el manso ahorita vi que van a ocupar el chicle para pagar las pinches patas de forking Y salen ganando Y no sé, es que tal olor de boca Mientras vamos a dar la mano al pinche forking Son, van a ocupar las que van a hacer las manos Me acuerdo que iba así Vamos a ponerle un nudo vical El porqué está bien pendejo y se le caen las manos cada ratito Ya Vamos a hacerle los dedos Que tiene como cuatro dedos Vamos a hacerle los dedos Ok, eso le vamos a hacer como Eeeeeee Mira, el pinche forking, mira Es flepin san maria Tirando barrio Eso ya le hicimos la mano al forking No es que este pinche forking, no más no quiere estar Vamos a ocupar sus pies del forking Craft sticks Para hacer como te digo los pies del forking Y esto vamos a tener que cortarlo así a la mitad Porque luego no se quebra bien y sale feo Entonces vamos a cortarlo con tijeras Y si no se puede con tijeras, pues ni modo Si se chingan las tijeras, pues ni modo El doble Y ahora se van a cobrir chiquitas Agarran las patas del pinche forking Lo van a poner así Me acuerdo que vamos a poner el chicle Y se lo pego así la ban Algo así parecido Y yo sé que van a decir ¡Asco! Pero ¿saben qué? Amin, es para ustedes Amin, ¿qué tiene su saliva? Yo no iba a gastar para plastinar Este video se trata de ahorrar No de gastar lo demás de lo que cuesta el puto mono, ¿ok? Como yo no tengo el arcoyines No le voy a poner el arcoyines Pero si quieren poner en las patas al último que diga Bonnie O ayuno lo que quieran Pongan su nombre Como vengan, ya se está secando Entonces voy a agarrar el pinche por aquí Y lo voy a pegar Ay, pinche por qué te estás quebrando Ay, lo puse al revés ¡Qué pendejo! ¡Ay, you fucking stupid! ¡Fucking! Lo puse al revés Ya lo estoy componiendo Ya lo compuse Y como veo que vamos a ocupar más chicle Agarra dos más de chicle Chingue su madre Para que la boca te huela deliciosa Vamos a abrir para hacer los Cheap bombs Entonces van a ocupar marcador No importa que sea marcador De marca Mientras pinte Ya Miren, ya le pegué el chicle Y todo muy nice Ya se para el porky Ya que tengan así al porky Le vamos a poner sus chip bombs Le vamos a poner Sus ¿Cómo se dice? Su blush Vamos a poner su little blush Aquí Y luego Ya que él tenga así Le vamos a poner como Se hace como sneer Ah, ya bailó chichi de gallina Algo así Algo así parecido ¿Ok? So ya lo que va a seguir Vamos a hacer la boca Como puedan ver La boca era como ese color So le vamos a sacar a poquito Un poquito este Play-Doh Y lo vamos a hacer así como en forma El gusanito así So como él no tiene Un hocicote Tiene un hocicito Recuerden que va a ser así Esta va a ser la boca Y le vamos a poner cola loca Para que se pegue en la cuchara Y como les digo Se va a secar El Play-Doh So I mean It's alright Como el chicle que le pegué Se va a secar ¿Quieren ver el porquita? Ya no acabo Miren el porquita Queda igual ¿Qué les digo a mí? Aquí es un buen dinero Mijos Un buen dinero Siguiente paso Vamos a usar La plastilina roja Para la ceja Y como les digo No va a ser mucha cantidad Así de poquito Vamos a ocupar Y nomás háganle así Y cortenla así Pero que quede perra la ceja Ustedes miren Que está quedando perra la ceja Algo así Algo leve Algo leve So le vamos a poner Cola loca Y ustedes pueden ponerle la ceja Como quieran Porque como hace muchas Reacciones Le cambia la ceja So Es lo que vamos a hacer Yo lo voy a hacer Como la que está Emputado El Forky Como diciendo Que vergas Me acabas de hacer So Para mí el Forky Es tan enojado Porque se parece a mí A mí Yo No sé que no Están listos Para ver A Forky A ver Por favor Un aplauso Por favor A ver ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Vamos a traernos Al Forky You guys Miren Que les dije Que iba a quedar Igual Pinche Forky Miren Aquí yo En total De lo que gasté Fueron como unos 10 dólares Este pinche mono En la Walmart O donde lo vendan En Target Whatever Te sale En 40 dólares A 50 dólares Por este pinche juguete Like neta Mike Tú mismo lo puedes hacer En tu casa Y así you guys Es como hacen A Forky No pueden usar No Sino que no usar chicle Pueden usar plastilina Porque la neta Yo no hallé la plastilina blanca Y creo que Nomás sabía De cuatro colores O la mera verdad Dije ¿Sabes qué chingas O más de un chicle? Porque Forky Fue hecho De basura No de You know Cosas así importantes So you guys Espero que les haya gustado Este tutorial Como hacer Forky You know Si ustedes quieren hacer un Forky Mándenme un retrato Mándenme a Snatcha Quiero verlos Por favor You know Pero así es como se hace El querido Forky You guys Y a mí la mera verdad Me encantó el Forky Pero les faltó algo Faltó lo más importante Que fue Ponerme Mi nombre A ver Pues así quedó El mío Aunque no se note Muy bien Pinche Henry Más horrible Tengo Pero Así está Será una bonita actividad Solo con tus hijos O con tus nietos O hasta con tus amigos O sea tú Tú pinches Solo O la like O la like I mean This is really Kill you guys No olviden de darle like Y subscribe A mi YouTube channel Para que estén notificados Cada vez que suba un video A mi canal Y pues así Espero que les haya gustado Y yes So you guys Stay tuned for more videos Y Say bye Forky Mira la neta Forky parece que está Flipping people a la like Este Forky Es desmadroso No se llama Forky Le voy a poner El desmadroso Ok you guys Bye Bye